al queridísimo don David y don Alex que nos graben con esto, no se me vayan todavía nos acaba de llegar información de que ya detuvieron de hecho a Pedro Castillo ahí en Perú así lo determina el periódico El Comercio allá también Eje Central que fue ya detenido lo que nos está llegando como breaking news es una nota que me llegó como punch ahorita del periódico El Universal citando al comercio como es que detuvieron eso es lo que dicen ellos, que está detenido esto lo estoy tratando yo está llegando la información a cuentagotas y me gustaría escuchar ahora que está llevando este caso a NRT, Manuel Hernández Borbolla su opinión, lo que sabe hasta el momento de esta situación Sí, de la detención yo había visto que había salido del palacio de gobierno de Perú hace unos minutos después de que decretó la disolución del Congreso se le fueron encima diciendo que era golpe de Estado y demás cuando ha habido otros antecedentes cuando Martín Vizcarra en 2019 el entonces presidente disolvió el Congreso pues yo no recuerdo que hayan sido tan altisonantes como han sido con Castillo donde desde luego hay una cuestión de lucha de clases muy marcada en Perú el Congreso desde hace muchos años tiene paralizado prácticamente al país tiene unas mafias partidistas tienen secuestrado al Congreso y recordemos que como en Perú el sistema no es presidencialista como ocurre en México y en buena parte de los países latinoamericanos sino que es semipresidencialista el Congreso tiene muchas facultades para destituir a presidentes y pues los últimos casi 5 mandatarios han sido destituidos por el Congreso de Perú lo curioso es que mientras las últimas encuestas daban una desaprobación de Pedro Castillo publicadas por el Comercio precisamente y por Ipsos de 66% el Congreso tiene una desaprobación de 73% es decir desde hace muchos años están metidos en una crisis institucional muy fuerte en Perú porque su sistema de representación política simple y sencillamente no funciona entonces parte de estas batallas políticas se deben precisamente a eso tienen un gran atorón en el Congreso y yo no veo cómo vayan a poder salir de eso pronto este intento de disolver el Congreso por parte de Pedro Castillo y convocar a elecciones pues buscaba eso pero fue una medida muy desesperada cuando se daba el tercer intento de vacancia de bajarlo del poder entonces creo que Pedro Castillo no calculó bien el asunto porque al final de cuentas no tenía el suficiente respaldo popular como para implementar una medida de estas yo lo entiendo más como un intento desesperado ya por tratar de hacer algo porque en prácticamente año y medio de gobierno no lo han dejado hacer absolutamente nada entonces ahora pues sale esta información de que está detenido las fuerzas armadas y la policía habían dicho que no iban a hacer caso al llamado de Pedro Castillo y que iban a mantener el orden constitucional entonces pues hay que ver qué va a pasar ahora con Pedro Castillo el presidente López Obrador tenía agendada una visita a Perú dentro de 11 días el canciller Marcelo Ebrard ya publicó en su Twitter de que se va a posponer este asunto por la situación en Perú entonces pues hay que estar al pendiente las próximas horas a ver qué es lo que va a ocurrir con Pedro Castillo y ojalá que se garantice su seguridad les digo el periódico El Universal si confirma la detención de Pedro Castillo luego de que disolviera supuestamente al poder legislativo lo que documenta el periódico El Universal se habla de obviamente cómo pospone la alianza del pacífico tras el anuncio de Pedro Castillo de la disolución del congreso esto es con información que retoma el Universal del periódico El Comercio dice Pedro Castillo es detenido en la prefectura tras dar golpe de estado así lo pone así lo pone no cómo va a dar un golpe de estado a un propio presidente eso es verdaderamente cuestionable pero están confirmando en efecto la detención y me acaba de llegar también un punch news de Reuters así como del Washington Post el Washington Post consigna que el congreso de Perú ya impugnó al presidente Pedro Castillo ante su intento de disolverlo Reuters dice lo mismo el congreso de Perú saca a Pedro Castillo votó para sacar a Pedro Castillo en un juicio de impugnación después de que dijera que iba a disolver la legislatura tú has estado en la región querido Ramiro ¿cuáles son tus comentarios finales sobre esto? aquí hay un problema un problema que no es no es de de corta data es de larga data México y Perú son países muy muy parecidos la diferencia es que nosotros los mexicanos si tuvimos una revolución Perú nunca tuvo una revolución entonces las diferencias raciales en el Perú han mantenido igual que como en Bolivia tenemos de reciente cuño a Evo Morales que fue el primer presidente indígena por ejemplo en un país donde el 90% son indígenas en Perú pues igual la mayor parte de su población es mestiza o indígena con minorías blancas pues obviamente es un asunto como bien lo planteaba bien lo planteaba Manuel es un asunto de crisis de crisis de lucha de clases de no permitir o sea allá imagínate que tuviéramos un congreso como el peruano aquí en México o sea ya hubiera metido la cárcel a López Obrador porque como bien dice pues es un régimen totalmente diferente al mexicano acá tenemos un régimen presidencialista pero pues obviamente Alan García se suicidó este como se llama el señor Fujimori está en la cárcel Toledo fue a la cárcel o sea básicamente ser presidente en el Perú es pasaporte casi directo para que te metan al bote no sé por qué alguien querría ser presidente en el Perú tendrían que reformar su constitución o armar algún tipo de revolución para ajustar al sistema porque Perú iba pintando bien en los últimos años en los últimos 10, 15 años la economía peruana se había mejorado muchísimo pero ahora al parecer están cayendo en las trampas de la derecha yo hacía una broma en el chat de sin censura de por qué nunca ha habido un golpe de estado en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos sino yo había un golpe de estado porque ha habido golpes de estados en todo el mundo y obviamente después del comunicado de la embajada de Estados Unidos pues se ve la mano negra del imperio en esta circunstancia y al final de cuentas desestabilizar los países de Latinoamérica lo que sucede con Cristina Fernández que viene al caso desde aquí le mandamos fuerza a Cristina cuando voy a Argentina pues me dicen que soy K que vos Ramiro vos sos K Ramiro sos K sos peronista y ese tipo de cosas y obviamente lo que han hecho las oligarquías sobre todo también la Argentina el intento contra la vida de Cristina porque es incomodísima para el sistema lo que sucede en Latinoamérica y como bien dice Edis Moll tenemos que tener mucho cuidado con la derecha la derecha está rabiosa la derecha está desesperada por recuperar espacios de poder que ya no va a recuperar y probablemente los quiera recuperar a la fuerza pero bueno le mandamos desde aquí todo nuestro apoyo toda nuestra fuerza Perú y deseamos de corazón que puedan que puedan solucionar esto y que Pedro Castillo no deje de ser presidente sino que esos congresistas esa mayoría corrupta que es muy parecida a la preanista se vaya de una vez por todas mi querido Toño micrófono papi se trabó se trabó la comunicación se trabó la comunicación pero antes de que se vayan para que se se enteren de ustedes también y con esto vamos a cerrar nuestra transmisión aquí en Sin Censura ya conseguimos la nota que publican en este medio el comercio allí en Perú en la que aseguran que Pedro Castillo fue detenido el presidente de Perú fue detenido en la prefectura tras dar golpe de estado así lo ponen ahí en el comercio que es un un periódico de derecha dicen horas después de dar un golpe de estado imagínense así lo ponen ahí en el comercio no sé si nos pueda le voy a pasar a don David he hecho esta nota para que vea las similitudes que existen entre un entre un pues un medio y otro entre un medio y otro ya vamos a cerrar mi querido David pero dice horas después de dar un golpe de estado así lo dicen el ahora vacado presidente Pedro Castillo salió de palacio de gobierno y se trasladó a la sede de la prefectura en la avenida España donde fue detenido casi en paralelo la fiscalía de la nación anunciaba medidas en su contra de hecho hay hasta un video que vamos a estar revisando por supuesto dice previamente imágenes de canal N mostraron al exmandatario y miembros de su familia incluida su esposa Lili Paredes abandonando palacio de gobierno Castillo Paredes y sus hijos su cuñada Jennifer Paredes fueron captados retirando sus pertenencias en bolsas en esta acción el expresidente estuvo acompañado por la asesoría le ponen expresidente y el ex jefe de ministros Aníbal Torres y bueno miren yo tengo que decirlo así claramente no puede haber un golpe de estado establecido por un presidente eso es ridículo vamos es del libro de texto así quiero quiero cerrar con eso es vamos ese gobierno el que lo está el gobierno el poder legislativo el que en todo caso está dando no sé si es un golpe de estado pero un golpe en contra del presidente de Perú Pedro Castillo y por supuesto que en los siguientes espacios de sin censura estaremos informándoles sobre esta noticia yo le agradezco a nombre de este gran equipo de colaboradores junto con estos dos compañeros que no me aguantaron hasta el final de la transmisión junto con Manuel Hernández Borbolla junto con Ramiro Padilla pues que nos que nos haya acompañado aquí desde el principio muchas muchas gracias manténganse en nuestros espacios que seguiremos informando sobre esta situación ahí en el pueblo hermano del Perú que le vaya muy bien que Dios lo bendiga y que Dios bendiga a Ciencias y que Dios bendiga a Ciencias y que Dios bendiga a Ciencias y que Dios bendiga a Ciencias